En esta discusión, discutiremos la pregunta de explicar por qué las decisiones de presupuesto de capital son más riesgosas que la mayoría de las decisiones comerciales. Por lo tanto, si vemos una pregunta de ensayo o una pregunta de discusión como esta, nuestro objetivo suele ser ampliar la pregunta de ensayo o la pregunta de discusión que tenga más probabilidades de obtener más puntos. Con una pregunta de ensayo, es más probable que recojamos ese contenido que se está buscando, para recoger más puntos sobre él con una pregunta de discusión. A menudo el objetivo es aumentar la cantidad de discusión para poder participar en ella. Teniendo esto en cuenta, repasemos esto una vez más. Explique por qué las decisiones del equipo de presupuesto de capital son más arriesgadas que la mayoría de las decisiones empresariales. El punto de partida típico aquí sería definir qué es el presupuesto de capital, y luego pasar por el proceso de toma de decisiones, y por qué sería más riesgoso que otros tipos de decisiones. Podrías dar un paso atrás si quisieras agregar algo como una discusión y decir que las decisiones de presupuesto de capital van a hacer algún tipo de decisión de tipo gerencial, en lugar de una decisión de tipo financiero. Y luego discuta la diferencia entre la contabilidad financiera, la contabilidad gerencial y la contabilidad gerencial que se enfoca en el proceso de toma de decisiones. La contabilidad financiera generalmente se enfoca en la creación de los estados financieros. Las preguntas para la contabilidad financiera suelen ser, ¿cómo registramos algún tipo de transacción? En cuanto a la contabilidad gerencial, estamos pensando en qué debemos hacer en términos de plan de acción, y estamos utilizando métricas contables para ayudarnos a implementar ese plan de acción. Entonces estamos hablando de presupuesto de capital. El presupuesto de capital generalmente incluye el uso de capital para invertir en algo. Por lo general, invertimos el capital por adelantado, y luego generalmente tenemos algún tipo de flujo de efectivo, algún tipo de retorno de la inversión, y necesitamos evaluar si vale la pena hacer la inversión inicial o no, dado que el retorno de la inversión, a menudo en cosas como equipos, sería un tipo típico de inversión de capital. Ahora, la razón por la que las inversiones de capital van a ser más riesgosas. Podríamos enumerar las razones y entramos en detalle sobre esas razones. Algunas de las razones por las que las decisiones de presupuesto de capital son más complejas, es porque van a afectar a más decisiones a largo plazo. Van a afectar a más periodos en el futuro que las decisiones contables normales, las decisiones normales del día a día. También van a ser más grandes en cantidades de dólares, por lo general, y van a ser cosas que no son fácilmente reversibles. Entonces, una vez que tomamos la decisión, es una decisión a largo plazo, realmente no podemos simplemente revertir la decisión. También se trata, por supuesto, del riesgo en el futuro, porque estamos pensando en cosas que van a suceder en el futuro, luego estamos haciendo nuestros juicios sobre cosas que pueden o no suceder en el futuro. Y, obviamente, no podemos predecir un futuro tan lejano. Con el fin de hacer frente a este tipo de problemas, implementaremos un tipo de proceso más formal para tomar la decisión del tipo de presupuesto de capital. En otras palabras, muchas de las decisiones que tomamos en un proceso del día a día, normalmente seguimos algún tipo de rutina, algún tipo de lista de procedimientos que están preestablecidos para el tipo de transacciones del día a día, o estamos siguiendo nuestros instintos hasta cierto punto, lo que suele ser bastante bueno con los procesos de toma de decisiones a corto plazo. Sin embargo, cuando tenemos las decisiones a largo plazo, y van a tener una gran cantidad de dólares, y van a afectar a largo plazo en el futuro, queremos asegurarnos de que pasamos por un tipo más formal de proceso de presupuesto de capital, para asegurarnos de evitar cualquier problema típico, como el efecto de costo hundido, y no tener en cuenta cosas como el costo de oportunidad. Así que...